Ya todo, ya todo, ya todo. Yanis, te lo dije antes y te lo voy a decir ahora. Algunos años de experiencia como público, no solo como animadora, me hacen saber quiénes tienen contacto con el público. Y tú, no siendo de nuestro país, has tenido contacto casi inmediato. Creo que te costó un poco, pero luego lo tuviste. Gracias por haber estado en nuestro país. Lamento muchísimo el que tú y tu familia tengan que partir. No tuve la suerte de conocer a tu esposo, pero por favor envíale mis saludos. Tengo la mejor de las opiniones de tu esposo como gerente general de Frecuencia Latina y lamento la decisión de que ya no esté. Y lo tengo que decir públicamente. Felicín, eres un grande, y saldrás adelante. Y yo seguiré viendo amor, amor, amor diariamente a través de Frecuencia Latina. Gracias por haber venido a ayudar a Adriana y a Reito.